Así es, amigos de Venezuela, nada de televisión. A esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reúne con el equipo coordinador del órgano superior para la defensa popular de la economía. Desde muy tempranas horas de la tarde, este equipo está reunido coordinando y analizando todas las acciones que se han venido desarrollando en materia económica. Desde el pasado 8 de noviembre, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó estas acciones económicas para el beneficio de todo el pueblo venezolano. Les podemos comentar que están presentes el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, así como también el ministro Eber García Plaza, quien es coordinador de este órgano superior para la defensa popular. También está la primera combatiente, Cilia Flores, la ministra para la defensa, Carmen Meléndez, así como también el vicepresidente ejecutivo de la República, el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, el ministro de Comercio, Alejandro Fleming, también el ministro para el despacho de la presidencia. Todos reunidos entonces acá en el Palacio de Miraflores, como ya les decíamos, analizando y coordinando estrategias acerca de estas acciones económicas que se han venido implementando durante estos últimos días y que ha beneficiado directamente a todo el pueblo venezolano. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos a estos resultados de estas reuniones que se están desarrollando acá desde muy temprano. Como les decíamos, es el equipo coordinador del órgano superior para la defensa popular de la economía, que se reúne desde muy tempranas horas de la tarde acá en el Palacio de Miraflores. Es la información y con ella retornamos adelante.